Muy buenos días amigos, bienvenidos a 7 del 7.tv, el repaso diario que hacemos al mundo del encierro, un mundo que nos apasiona y que nos hace felices, disfrutar de las carreras de los encierros de San Fermín, de estos encierros, hoy tercer encierro de San Fermín con los toros de Victoriano del Río, turbo encierro, lo ha definido mi compañero Javier Izu en Radio Nacional de España, yo creo que de cierta forma ha sido así, ha sido un turbo encierro de casi visto y no visto. Y hoy en 7 del 7.tv estamos especialmente contentos, hoy la entrada va a ser muy breve, porque es que tenemos aquí a dos pedazos de figuras espectaculares que os vamos a contar, o sea, aquí a mi izquierda, Yulen Madina, buenos días, Emanuel Marichalar, muy buenos días. Entonces, es que, ¿para qué voy a hacer la entrada teniendo a estas dos figuras aquí conmigo? O sea, para mí ha sido turbo encierro, visto y no visto, ¿cómo lo habéis visto? ¿Yulen? ¿Turbo encierro? Sí, pero yo te discrepo, está siendo muy rápido, hoy ha sido un poco más lento, un poquito más lento, sí. El último toro, además, se ha ralentizado la última parte y hoy se ha podido ver alguna carrera, cosa que estos días no se ha podido ver. Dentro de la posibilidad de manada rota, como se ha producido hoy, y se produjo el día, el primer día de encierro, con los jandillas, porque ayer no, eso, bueno, esa estructura de manada permite que se produzcan huecos, y son lo que aprovechamos los corredores para introducciones para correr. Pero, dada la velocidad y los nervios de la calle, está produciendo múltiples caídas, que es lo que está, es una de las constantes, y, bueno, pues hay mucha dificultad para correrlo. Pero hoy, la velocidad dentro de esa macro turbo encierro, como has definido tú, ha sido un poquito más lenta. Un poquito más lenta. Un poquito, sí. Hombre, el más lento igual ha sido el del día 7, el de los jandillas, que ahí sí que, además, los dos colorados se quedaron altas, y ahí sí que permitió disfrutar más a la gente, ¿no? Sobre todo la parte final. Vuelvo a discrepar. Vaya, vamos. No, el de jandilla no hubo ni opción. No hubo ni opción. El primer toro estuvo en dos minutos nueve segundos. El más rápido de esta hora. Los demás fueron por circunstancias de carrera, pero iba muy rápido. El de jandilla, junto con el de ayer, fue... El de ayer por las características, fue de lo más rápido. No se podía meter la gente. La gente estuvo corriendo los laterales. Hoy ha habido personas que han aguantado la cara. Hoy sí. Así como en jandilla no, hoy ha habido gente en la cara, aguantándoles la cara. Y ayer fue imposible porque la estructura de manada iba tan arropada, salvo la cabeza, que tiene una dificultad extrema, no había huecos. No, la verdad es que sí. Manuel, ¿cómo lo has visto tú después del resumen de nuestro amigo Julen? Bueno, voy a añadir poco, simplemente que efectivamente los tres enciorros han sido más rápidos. Más o menos, pero sí han sido rápidos. Y esto yo creo que viene de varios factores, pero entre estos, uno muy importante es que los ganaderos ahora entrenan a los toros en la ganadería antes de traerlos a Pamplona. Y esto se nota muchísimo, porque en la curva no caen. Cuando caen, se levantan enseguida. Eso, eso, eso. A mí ese aspecto es absolutamente significativo. Sí, 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 totalmente. Han caído, han tropezado los toros, pero se levanta con muchísima fuerza y se hermanan inmediatamente. Exactamente. Y esto hace 10 años o 15, no se veía, se veía otro desarrollo. O rotura de manada. Sí, sí, totalmente. Y hoy esto vuelve el encior mucho más complicado para los corredores, porque hay poco sitio para los corredores y los corredores son mucho más que hace 20 años. Buenos corredores. Yo añadiría ahí, hay un factor. Arriesgas mucho para conseguir poco, que era la constante de la parte superior de esta feta, de todos los que estaba hablando con ellos. Y son mis compañeros de cierros y me dicen, Julen, está complicadísimo. Bueno, Víctor, le han quitado el pañuelo en carrera, le han roto la camisa en carrera. Y dicen, no, no se puede entrar, es que no se puede entrar, te sacan a golpes de la carrera. O ha caído la cara el toro, pero después de una batalla, hoy también. Hoy también. Una batalla descomunal y se ha ido al suelo. Es un hombre de 90 kilos. Sí, sí, sí. Lo llevan al suelo, el segundo día se ha ido al suelo. Con la consecuencia que estaban delante de los toros, no sé si la van a pasar por encima o no, pero seguro que 40 personas por encima la han pasado. Entonces, de allí, ¿qué se puede decir? Que los toros vienen más preparados que hace años, pero también los corredores. Más numerosos, gente que sabe correr y mucho más preparada que antes. Y físicamente, Julen, la gente viene muy… Sí, sí. No sé si decir la palabra mazado, pero… Sí, sí, pero además hay gente que tiene experiencia en la cara del toro, porque es gente que está corriendo, lleva ya 20 encierros este año ya. Han corrido por pueblos, ciudades y llega la NBA, que es Pamplona, efectivamente. Entonces, vienen aquí a coger toros sí o sí, vienen dos días y dicen, es que no dudan. La duda en el encierro es la que te hace sacar la carrera. Estos van a saco, a muerte, a coger ese espacio. Claro, eso hace que 400, 300 personas intenten ir a saco, 200 personas en el recorrido, en esta feta, intenten ir a saco, el hueco es el único que hay. O sea, hay 6 toros, 6 toros y cuando te dejan hueco. Hay un hueco y entran 40 personas en ese hueco, claro. Eso está muy difícil. No sé vosotros, queridos amigos de 737.tv, pero yo hoy lo estoy disfrutando muchísimo, escuchando a Julen y a Emanuel. Vamos a hablar un poquito de… Hemos hablado un poquito de las diferencias de antes, ahora, pero vamos a hablar un poquito de otro de los motivos por los que estáis aquí, que es teambuildingencierro.com, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Contarnos este proyecto, por favor? ¿Cómo surge? ¿Qué objetivos buscáis? Pues, oye, primero, antes de pensar en esto, es que hemos coincidido, Julen y yo, y con otras gentes, de que el encierro tiene unos valores reconocidos, que conocemos. Y estos valores nos gustan, pues nos gustan y los usamos en el encierro y fuera de ahí. Y nos vino a la cabeza, un día que estamos hablando los dos, pues a ver, esto se puede intentar, no sé, pensar en comunicar un poco estos valores fuera del ámbito del encierro. Y este mismo año nos llamó una empresa, que llamó exactamente a Julen, una empresa multinacional, pidiendo un teambuilding sobre el tema del encierro. Es que este mismo año que lo estábamos comentando entre los dos, nos llamó una empresa multinacional para hacerlo. Era una confirmación para nosotros tremenda, tremenda que sí o sí teníamos que seguir en este camino. Más o menos era eso, ¿eh? Estamos hablando de valores preparación, mentalización, formación... Sí, y mucho más profundo. Eso es una parte. Yo hablaría de solidaridad, sacrificio, constancia, control de las emociones, capacidad de tomar decisiones, capacidad de analizar situación y tomar la decisión más correcta en fin de consecución de un objetivo. También me refiero, ese es un poco lo que se produce en el encierro. En el encierro, los valores del encierro trasladados al mundo de toma de decisiones, y toma de decisiones bajo presión. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo de los negocios, en el mundo deportivo y en el mundo real, estamos sometidos a mucha presión y, bueno, concretamente, comunicar a un tipo de trabajo, o muchos trabajos en los cuales la competencia que tenemos es brutal, pues tener que tomar decisiones con gran peso de responsabilidad y con graves consecuencias. Nosotros trabajamos el control de las emociones, el control del miedo psicológico, que en definitiva el cerebro lo distingue entre el miedo psicológico y el real, y reacciona de la misma manera, produciendo de una situación de estrés, controlar esas emociones y proporcionarle a esa persona las herramientas adecuadas para que sea capaz de controlarlas, aguantar la presión y ser capaz de dar lo mejor de sí frente a una negociación, frente a un tipo de trabajo concreto. Eso a nivel personal y a nivel grupal. Y eso, os han llamado este año una multinacional, pero por lo que veo, a través de teambuildingencierro.com estáis abiertos a más posibilidades o a más empresas, organizaciones, que quieran trabajar todos los ámbitos que ha desarrollado Jule. Totalmente, porque hemos puesto una red de contactos, de agentes, y porque ellos, cuando se dieron cuenta de que estábamos organizando esto, se han puesto en contacto con nosotros para preguntar, oye, os queremos representar en nuestro país. Gente ya que sabía de que iba el tema ese de los valores y eso, hemos hablado, etcétera, y ya tenemos agentes en Estados Unidos y en América Latina. ¿De qué se trata? Un detalle importantísimo, porque yo sé que hay gente que se siente molesta porque a ver si traen gente a Pamplona a correr y eso, para nada, para nada. Un ejemplo, yo he visto ya teambuilding sobre el tema del rugby en Francia. ¿Qué pasa? ¿Que la gente va a jugar al rugby después? Para nada. Es formación y compañía, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Es aguantar la presión. Tratar los valores. Es saber gestionar tus miedos y tu estrés. En definitiva, una persona que se somete a mucho estrés, si no lo gestiona correctamente, aparte de posiblemente, pues a lo mejor sucumbida entre los miedos psicológicos, le va a generar una situación de que a lo mejor no es capaz de soportar. Y aparte, como continuidad, eso puede derivar en problemas físicos importantes. Entonces, es gestionar el estrés, es gestionar el miedo, que es algo natural, es algo natural ante una toma de decisiones importantes. Entonces, pues mantener la mente fría y hay herramientas que te ayudan a controlar, a saber controlar tu mente. O sea, que en definitiva, casi todas las decisiones en la vida están sujetas a un control mental. Dependerá cómo enfoques tú un problema en función de cómo tengas tú tu cabeza. O sea, si tu cabeza tiene una actitud positiva y creativa y, bueno, pues la tienes bajo control, seguro que las decisiones o lo que tú puedas extraer de ese tipo de negociación va a ser diferente. Los problemas de la forma como se aborde es completamente diferente en función de tu estado anímico y mental. Hay la importancia de la positividad, de tener un ánimo positivo. Controlar. Controlar. O sea, tener capacidad de control y tener las herramientas. Y decir, esto funciona, esta es la estrategia que tengo que seguir. Y conocerte a ti mismo. Claro. Pero todo eso, todo eso conlleva una mejora de tu propio conocimiento. Y queremos responder a las expectativas de las empresas. Y hemos organizado varios talleres, unos en exteriores, unos en salas de reuniones, unos más lúdicos que otros, otros que, claro, lúdico con proyección de imágenes y ese tipo de cosas. Y otros menos lúdicos que se trabajan muchísimo y fundamentalmente los valores. Por ejemplo, un detalle, cuando hay un debriefing después con los directivos de la empresa, realizamos muchas cosas, lo que espera la empresa y, por ejemplo, quién ha salido de su zona de confort, quién ha ido más allá, etcétera. Y para directivos de recursos humanos, esto tiene muchísimo sentido, por ejemplo. Pues la verdad es que estamos encantados, teambuildingencierro.com. Os deseamos muchísima suerte. La verdad es que el proyecto es apasionante. A mí me ha dejado encantado. Muchas gracias por haberlo compartido con todos nosotros aquí en 7del7.tv. Muchísima suerte en este proyecto, que estoy seguro que vais a triunfar. Manuel Marichalar, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Julen Medina, Esquer Casco, muchas gracias. Y ahora hemos escuchado la opinión de estos dos grandes del mundo del encierro de aquí, de Pamplona. Y ahora vamos con nuestra querida Maitica, que también ha hecho su pieza, hablando precisamente de cómo han visto este tercer encierro de los victorianos del Río, las valoraciones posteriores a esta carrera del día 9 de julio 2015. Muy buenas. ¿En qué tramo has corrido el encierro? Creo que aquí, en mitad de esta feta, está adelante. Enojada, Javier y... ¿Qué tal hoy? ¿Las sensaciones? Hoy muy bien. Hoy he podido coger algún toro y muy bien, pero estos dos días atrás es muy mal. Esto depende del momento de la situación, que tengas la suerte de meterte en ese momento y que no te empujes, no te caigas, pero vamos, hoy es muy bien. ¿Se ha sentido hoy el encierro como más emocionante, un poco más picante? Todos son muy parecidos, depende de la situación de cada uno, ¿sabes? A uno le puede parecer muy descontrolado y muy peligroso, y a otro que va a gusto delante del toro y que no le molestan demasiado, pues le parece que ha sido... Hoy me ha parecido, bueno, un picantillo, porque estos toros vienen muy fuertes, pero tampoco han hecho ningún extraño, han sido muy nobles, por lo menos los que yo he corrido, muy nobles. Muchas gracias. Yo aquí, aquí, aquí en esta feta, final de esta feta. ¿Y cómo le has sentido? ¿Que te veo aquí sentado, un poco nervioso? Claro, mal, pero bien, en el encierro bien. Santo Domingo ya en la curva con esta feta. Emoción en esa zona, ¿verdad? Pues sí, porque justamente delante mía, a la paralela, saqué un chaval, el toro se ha dado un toro negro a la vuelta y ha hecho el amago como de empalarle, venían los cuatro, los seis, cinco toros restantes con la manada y se ha pasado un poco de miedo por el chico. ¿Tú has podido disfrutar, has cogido toro? Hoy sí, ayer no. Hoy sí, hoy por lo menos el primero que venía apretando más fuerte, se le ha podido aguantar un poco la carrera hasta la mitad de esta feta. Mitad final de esta feta. ¿Y qué tal ha sentido el encierro en esta zona? Pues la verdad que iba un toro abriendo manada, ha sido una carrera limpia y nada, buenas carreras, han visto buenas carreras y... Pero bueno, mucha masificación de gente, mucha. ¿Tú personalmente has podido disfrutar un poquito? Sí, la verdad que sí, porque ha habido un toro que ha abierto manada, como le digo, ha abierto manada, ha ido abriendo hueco y nos ha posibilitado al resto de corredores después intentar meternos con los demás toros. En la curva, en la curva aquí de Mercaderes y bueno, pues ahí estuvimos. ¿Qué tal las sensaciones de hoy? Bueno, pues realmente estaba concentrado, tranquilo, tratando de hacer lo mejor posible. Al final, bueno, se cayó el primero que venía muy rápido, traté de esperar lo más que pude y bueno, alcancé a correr una parte ahí que creo que fue buena. Me hubiera gustado un poco más, pero bien, 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 me sentí bien. ¿Se ha notado que había menos corredores hoy? Pues, este, no, yo creo que un tal, bueno, sí, menos que el primer día, pero bueno, siempre hay mucha gente y a la mera hora viene el toro y todo puede pasar, pero bien, 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 hoy, bien. Ha sido un encierro emocionante esta mañana, ¿no? Muy, muy emocionante, sobre todo ese primer toro que iba muy rápido, muy rápido, pero emocionante y bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, estamos bien y lo hemos disfrutado mucho. Maitica, muy buenos días. Muy buenas, Jimmy. Bueno, pues que hemos visto las valoraciones de este tour de encierro, aunque el amigo Yulen nos ha dicho que para él no ha sido tour de encierro. No. Bueno, yo creo que... ¿Tú cómo lo has visto? Yo creo que ha sido un encierro bastante emocionante, con picante, con peligro, pero con más opciones para los corredores que otros días. No sé, me ha dado a mí la sensación que había como más hueco, aunque eso sí, como decía Yulen, que son muy exigentes estos encierros, cada día más. Cada día más exigentes. Y esto ha sido el post, las valoraciones, pero antes has recorrido el encierro y ¿cuál es la pregunta que les has hecho hoy a los corredores? Pues les he preguntado a los corredores precisamente por el recorrido del encierro, cómo elige cada uno el tramo en el que quiere correr, cómo las dificultades de cada tramo, las características y bueno, pues un poquito eso. Pues vamos a ver la pieza que ha elaborado nuestra querida compañera Maitica en el previo a esta carrera hoy protagonizada por los victorianos del campeón. Hola, muy buenas, bienvenidos a 7 del 7 TV. Hoy día 9 de julio, tercer encierro de estos San Fermines 2015 con toros de la ganadería de Victoriano del Río. 848,6 metros es la longitud del recorrido del encierro de Pamplona. Desde los corrales hasta la plaza de toros, cada tramo tiene sus propias características y dificultades. Pero ¿cómo eligen los mozos el tramo donde correr? Se lo preguntamos. Buenas, ¿en qué tramo sueles correr habitualmente? En la mitad del tramo de esta feta. A mitad del tramo de esta feta prácticamente hasta la entrada telefónica y si hay un poco de suerte, pues el callejón y a la plaza. ¿Y cómo es ese tramo para correr? Es el mejor tramo para mí porque es donde los toros ya van cogiendo algo de... van perdiendo velocidad y te puedes meter al toro. Ahí suele haber un poco más de hueco, la manada va más estirada. ¿Se va cambiando de tramo con la edad? ¿Hay tramos más difíciles? Hombre, aquí abajo la gente conforme va haciéndose un poco más mayorcica se meten aquí a Santo Domingo. Pero aquí el encierro es muy rápido, muy violento. Aquí arriba, cuando era joven, corría la parte del ayuntamiento, pero también los toros corrían demasiado y hasta llegar hasta la curva de esta feta era muy complicado. Y ahí en mitad de esta feta es donde más he cogido el sitio. ¿Cómo elige cada mozo el tramo en el que va a correr? Hombre, en función un poco del físico que tenga en esos días, vamos, conforme esté físicamente. Mejor te encuentres, si tienes más potencia y tienes más ganas de correr, pues te vienes aquí o te vienes a los tramos donde los toros llevan algo más de velocidad. Muy bien, gracias. ¿Y cómo es ese tramo para correr? Muy técnico. ¿Hay una técnica para cada tramo? Es muy técnico, no es potencia de carrera. Es saberte meter y saberte salir. ¿Y cómo...? Porque son carreras muy cortas, carreras muy cortas. ¿Cómo elige cada corredor el tramo en el que quiere correr? Bueno, pues va encontrando ese gusto. Yo empecé en la curva, o sea, en el callejón y poco a poco me he ido hasta abajo, hasta ir mercaderes. Eso es cada uno, depende de cada persona. ¿Se va cambiando con la edad de tramo? Sí, seguro, sí. ¿Hay tramos más exigentes? La feta exigente es potencia, potencia, mucha potencia. Y aquí abajo ya es más técnica y aquí abajo también es más técnica. Claro. Santo Domingo para mí es lo mejor. Yo esta feta. ¿Has corrido antes allí? Sí, ayer corrí ahí. Normal, otros años solo corre en Telefónica. ¿Por qué elegiste ese tramo? Corría un amigo y elegí ese tramo, sin más. ¿Hay tramos más exigentes, tú crees? Yo creo que sí, pero de momento los únicos dos tramos que he corrido son esos dos. ¿Y tú en qué tramo vas a correr hoy? Mercaderes y Estajeta. ¿Corres siempre ahí? Siempre, sí, sí. ¿Y por qué elegiste ese tramo? Llegamos dos amigos hace dos años y nos pusimos allá y desde entonces ahí. ¿Cuál es la técnica para correr ahí? Técnica, no sé, procurar quedarte en el medio, que no te echen y aguantar. Suelen decir que se va cambiando de tramo con la edad. ¿Qué opinas? Bueno, lo bonito sería entrar al callejón con el toro, pero bueno, de momento aguantamos ahí. Muy bien, gracias. Pues en mitad de esta feta, desde la bajada de Javier hasta donde se llegue. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo allí? Pues desde que llevo viniendo, unos... Ya he venido 15 años, pero solo he corrido 3 años. ¿Y cómo es ese tramo para correr? Pues es muy rápido y con muchísima gente y tienes que tener mucha visión para poderte colocar bien. ¿Hay tramos más exigentes que otros? Para mí todos los tramos son exigentes, unos de una manera y otros de otra. Y bueno, dicen que hay una técnica para cada tramo en el tuyo. ¿Cuál es la técnica? Para mí la técnica que hay que hacer es no perder el medio de la calle y no quedarte nunca parado. ¿Tú crees que se va cambiando de tramo con la edad? Yo creo que no. Cada uno le gusta el tramo que tiene y siempre se queda en él. ¿Y tú vas a seguir ahí? ¿No tienes intención de cambiar? Yo sí, yo siempre seguiré ahí. Muy bien, gracias. El primero de esta feta, justo al principio. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo allí? Nueve años, creo que son ya. ¿Y cómo es la carrera en esa zona? Complicada, como en todas partes. La verdad es que no creo que hay ninguna zona sencilla. Hay que esperar a que la manada intente venir un poco rota y ver si cogemos hueco. ¿Cada tramo dicen que tiene una técnica? Sí, cada tramo yo creo que cada 50 metros que te muevas ya cambia completamente. No tiene nada que ver, sí, es cierto. ¿Se va cambiando de tramo con la edad? Yo todavía no, pero sí que es verdad que la gente más veterana va bajando un poco más hacia Santo Domingo, eso es cierto. ¿Tienes intención de probar otros tramos? ¿Has probado ya o no? Probamos una vez, no nos fue nada bien y decidimos volver al mismo sitio, que es lo que sabíamos. ¿Donde se daba bien volviste? Lo que sabes vale más mantenerlo, sí. Santo Domingo, donde se cantan hasta ahí, digamos. ¿Cuántos años lleva corriendo aquí en este tramo? 49. ¿Hay una técnica para correr en esta zona? Estar bien capaz, no beber nada y dormir, claro, porque si vienes sin dormir aquí es donde más rápido salen. ¿Se va cambiando de tramo con la edad? No, 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 ya llevo aquí quitado dos años que corrí arriba, los demás todos aquí, 47 años aquí. ¿Pero cree usted que hay tramos más exigentes? Yo creo que las tafetas más que esto, me parece. Aquí salen más rápidos, pero las tafetas hay más peligro, creo yo, ¿eh? ¿No tiene intención de probar por curiosidad otro tramo? No, 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 me gusta más que, suelo cantar lo de Viva San Fermín y me gusta desde un principio, ya te he dicho. Llevo 47 años aquí corriendo. ¿Cuando uno encuentra su tramo se queda ahí porque lo siento? Yo me quedo aquí, sí, porque yo por ejemplo a la plaza, eso no me importa. A mí me gusta más este trozo que por ahí arriba. Muchas gracias, mucha suerte. Pues sí, la gente que se come la cabeza, ¿no? Un poquito para elegir cuál es, me pongo aquí, no me pongo allá. Cada uno tiene claro dónde tiene que correr y es que además es que hay una técnica para cada tramo. Yo me quedo alucinada. Me hablan de, es que si te retrasas no entras, yo digo, alucino. La gente es muy interesante. Victoriano Río, hoy la terna de Matadores. Bueno, pues con Victoriano llegan a Pamplona las figuras, esta tarde tenemos a Sebastián Casella. A Iván Fandiño y a Alejandro Talavante. Así que, ¿y hablamos un poquito ayer de Joselito? ¿O qué o no? Bueno, ayer los toros del Tajo y la Reina no dejaron muy buenas sensaciones en su debut en Pamplona. La verdad que en general la corrida un poco desrazada, menos el primer toro que le dio Diego Uriales, que dejó pinceladas de buen toreo, era un toro con más fijeza, más noble que el resto de la corrida. Pero bueno, Morenito de Aranda y Jiménez Porte no tuvieron muchas opciones. Estuvieron dispuestos y valientes, pero bueno, por encima de sus toros. Así que no fue tarde de triunfo. No fue tarde de triunfo, tarde además un poquito fresca. Vamos a ver qué tal suerte tienen hoy la terna de Matadores. Y para mañana, la cuarta carrera, ¿quiénes serán los protagonistas? Pues mañana vienen a Pamplona los toros de la ganadería de Fuente Imbro, que correrán aquí su encierro número 12. Pues una ganadería además con renombre y con tradición aquí en Pamplona. Como siempre lo traeremos aquí a 7del7.tv, ¿verdad, Maitica? Eso es, ahí estaremos, en el detalle. Exactamente, traeremos todos los detalles, como dice Maitica. Muchas gracias porque estamos viendo que nos estáis siguiendo cada vez más gente. Se apunta a 7del7.tv, encantados de vuestro apoyo. Y recordad, mañana más encierro, más San Fermín con Fuente Imbro. Os esperamos. Buenos días.